Arranca un nuevo día de competencia en Quiero Cantar y parece que la diferencia entre los que afinan y los que no, una vez es más notoria. Vamos a recordar un poco de lo que se vivió ayer en el programa. Para empezar, la temperatura del foro se elevó con la presentación de nuestra querida Sol Cortés, que no solo cantó muy bien, sino que dejó a todos con el ojo cuadrado gracias a su espectacular vestuario. El que de plano no logra convencer con sus presentaciones, a pesar de tener muy buena voz, es Cristian Carrasco, que decidió salir con una botarga al escenario que nadie entendió para qué quería. Y creo que aquí fue demasiado forzado ponerte una botarga por ponerte una botarga. A mí casi se me hizo rayando a la falta de respeto. Me armó muchísimo eso. La polémica no podía dejar de hacerse presente en el foro. Y uno de los momentos más tensos del programa fue cuando Joss le reclamó a Fátima por la cercanía que ha tenido con Agustín. Baila este ritmo que es la pura sabrosura, mueve, te negra, que esto se escande la pura. Porque bailando tú eres reina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus caderas. No piensen mal que vengo a romper una pareja o algo. Ella me pidió ayuda, ensayábamos un poquito, estuvo buena. Es más, yo me olvidé la letra porque estaba Juana la Cubana y me la olvidé mi letra. Imagínate tanto que practicamos esta letra. Fue por eso que me pasó. ¿Qué será lo que veremos este día sobre el escenario? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Ya comienza! ¡Quiero cantar! ¡11 con 3! Bienvenidos a... ¡Quiero cantar! Es miércoles y las presentaciones de este día definirán qué conceptos podrían terminar en el viernes de eliminación. Recuerden muy bien ahí en casita que a través de la aplicación TV Azteca en Vivo puedes calificar a tu favorita durante su canción o tu favorito. La calificación del público es la más importante, al igual que nuestro panel de jurados, a quienes les damos la bienvenida con muchísimo gusto. ¡Pato Borghetti! ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los días, maestro Jorge Romano. Gracias por acompañarnos una vez más. Horacio Villalobos, que viene pido. ¡Gracias! Y la maestra Rocío Banquel. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos todos. Llegó la hora de presentar a nuestro primer concepto. Rafa Cerdán. Dicen que se siente muy cómodo y confiado. Incluso es uno de los favoritos, dicen, del profe Manu. Veamos su ensayo. Me encantó, me encantó Procura, buenísimo. Creo que ahora sí, vamos para arriba, vamos para arriba. Va, va para arriba. Gracias a Dios, va para arriba. Procura coquetearme más. Y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí. Y te aseguro que me hundo en ti. Procura coquetearme más. Creo que es un artista súper versátil. Ya cantaste Bolero, ya nos fuimos a Luis Miguel, nos fuimos a Chichi Peralta y ahora tenemos una rolota del señor Emanuel. ¡Ay, Emanuel, es muy difícil! Toda la vida Escubriendo puertas a escondidas Para escapar de tus heridas Este rocío Banqueles me enseñó otro ejercicio que me pone mucho más zen. Vas a inflar bien tu pancita, bien, bien, bien. Los hombros no, esos se quedan quietos, tu cuerpo se queda quieto. Sientes que el diafragma lo estás también ejercitando y de repente como pez globo. Poco a poquito. Gracias, maestra de Banqueros, por este gran consejo. Sí, señor. Quiero cantar Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos en malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Escubriendo puertas a escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida Para olvidarte Para perderte Recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desvanejado Aburrido Que se conforma La, 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 la vida Marcando números en tantos Mandando cartas a escondidas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Sí, un suicida 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 Rafa Cerdán, abro las presentaciones de este día y quiero cantar con esa seguridad que lo caracteriza parte de la familia Venga la Alegría fin de semana. Nos encanta que cantes esta canción que es un clásico, por supuesto, de toda nuestra generación, de Manuel, de su repertorio. ¿Cómo te sentiste? Querida Anette, muy bien, muy contento. Me encanta, yo también te vi muy bien, pero vamos a ver qué opina nuestro jurado, Horacio Villalobos. Querido, esta canción es una canción locochona. Sí, porque en cada boda las señoras y los señores locochones la bailan. Lo hiciste correctamente, nada más que esta versión es la de la obra Mentiras. Correcto. Bueno, hay varias versiones, está la de Manuel, la de Franco y la de la obra Mentiras que viene justamente, pues, de Manuel y de Franco. Bien, faltó que llenaras mejor el escenario con una coreografía más interesante y que no remontaras a cualquier boda. Gracias. Gracias, Horacio. Maestra Rocio Banquez, la escuchamos. Pues me gustó muchísimo, la verdad, vocalmente muy bien, muy, muy bien. Creo que nos puedes dar más porque tienes ese potencial. Muy entonado, muy bien, pero te faltó energía. Yo siento que estabas muy preocupado en que la voz estuviera tan perfecta y ahora nada más ponle energía y ya le hicimos. Te felicito y, pues, la verdad, me encantó que no imitaras ni a Franco, ni a Manuel, ni a nada. Fuiste tú. Gracias, maestra. Tu crítica, Jorge Romano. Caballero, me gustó mucho, estoy de buen humor. Me pusiste a sonreír y eso es algo muy bueno. No sé si la versión de Mentiras acaba cada una de las frases. Toda la vida. Siempre resolver en la misma nota lo vuelve monótono. Entonces, es lo único que me hizo falta en la canción, pero lo hiciste maravillosamente bien. Te escuchamos, Pato Borgetti. A mí me pareció lo mejor que has hecho, Rafa. Vocalmente te quedó muy bien. Lo único que me hubiera gustado, quizás, o que podría haberlo llevado un poquito más arriba aún, si usaste esta versión de Mentiras, igual te faltó un poco de dirección porque esta es una canción del final de la obra donde el personaje sufre una transformación y es como introspección. Y entonces, yo hice ese personaje dos años, entonces, me dio mucho gusto escuchar esa versión y me remontó y me transportó. Y lo hiciste excelente. La interpretación te podía hacerlo llevar a otro lugar más, pero me parece lo mejor que has hecho. Calificaciones, Horacio. Oye, mira. Ocho. Rocío Banquels. Ocho. Romano. Seis. Pato. Ocho. Ahí están, buenas calificaciones, Rafa. Nos encantaste. La verdad, nos hiciste bailar, pasar un buen momento. Háganos tendencia, como lo hemos sido todos los días. Ahí está el hashtag, quiero cantar. Vele al público, te apoya, mi Rafa. Así es, muchas gracias. Ahí está, me encanta, Rafa. Muy bien lo hiciste. Diez, 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 yo te pondría. Así es que, bueno, el público está también votando durante tu musical. Ya lo saben, vamos contigo, Sergio. Ahora llegó el turno de una de las grandes favoritas de Quiero Cantar. Lupita se siente frustrada, muy frustrada, porque en los ensayos, pues, parece que le salen bien o le ha salido mejor en general que aquí en la presentación en el escenario cuando se llega a equivocar. Incluso también nos han platicado que su hijo le ayuda a prepararse en casa. Aquí su ensayo. Quiero cantar. Sí, definitivamente no fue tu mejor actuación. Sí, la regué bien feo, sí, sí, estuvo pa' llorar. Vamos a ponernos más truchas todavía. Tienes una canción que te representa enteramente. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, qué lo presentes, no sé. Tantos años y nunca me la aprendí bien, fíjate. ¿O cómo la sientes? ¿Quieres cantar toda esa letra al final? No, como que es mucha, ¿no? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, qué lo sube, no sé, qué, Lupita, no sé. Ay, niña, ¿sabe qué le pasa? En los ensayos todo sale bien y ya acá es donde hoy. No le echo ganas en tu casa, ando griti, griti, canti, canti, todo bien. Mi hijo me hace las pruebas. La canción pasa, yo como la atrasé hasta un poco en la canción y se te va el aire. Papá, no brindas tanto. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué pasa a esa niña? No sé. Pero ya acá, ay, es el... Es lo que no entiendo ni ya sabe qué le pasa. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a esa niña? No sé, ¿qué es lo que quiere? Bailar, porque ella no baila. ¿Qué dice tu papá? Que no, ¿qué dice tu mamá? Que sí, que baile Lupita. Sí, sí, que baile Lupita. Sí, sí, mambo, 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 mambo. Sí, 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 sí. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a esa niña? No sé, ¿qué es lo que quiere? Bailar, porque ella no baila. Su papá, que dice su papá. Que no, que dice su mamá. Que sí, que baile Lupita. Sí, sí, que baile Lupita. Sí, sí, mambo, 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 mambo. Sí, sí, sí. Sí, sí. No sé, sí, 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 sí. La Lupita que bien baila, se menea toda Ella se está bailando, es un ritmo fantástico El ritmo del mexicano, es un ritmo fantástico Lupita Miren, yo pienso que íbamos muy bien Íbamos muy bien Cuando faltaban 20 segundos más o menos de la canción Fue cuando hubo ahí un ligero resbalón, mi querida Lupita Sí, es que, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Sentí que me iba a caer, se me dobló medio el pie Y fue donde me atolondré y ya Se me perdió la letra A ver, Lupita, pero vamos a ser sinceros Y mira, antes de ir con la crítica ¿Se te fue la canción? Aquí, ¿sí o no? Tú lo que tú me digas No, bueno, o sea, fue más que nada porque Les voy a ser honestas, la chanca me queda grande Sí Y fue la resbaladita que se me patroteó y se me fue la onda Bueno, ahí está Ahora, yo tengo algunos informantes Y me dicen que esta presentación estuvo mucho mejor que en el ensayo ¿Tú qué opinas? Pues, ay, yo siento que me sale mejor en el ensayo Mira, vamos a ver, tenemos en exclusiva tu ensayo También para que lo vea el público y vea cómo realmente, el público y el jurado Y vean cómo te esfuerzas y que no es fácil, ponle play, por favor De nuevo, se te está atrasando un poco el platillo Y la entrada como que te falta, te falta ese tonito en ese cachito de la canción Te atrasas y el tonito como que no lo llegas, no lo llegas bien Ajá, en el platillo va a estar al tanto ¿Qué huele con su director? Me corrige ¡Ay! ¡Vanta, Lupita! ¡Déjame lo que quieres! ¡Lo que quieres! ¿Por qué no bailas? ¿Qué dice su papá? Te estás adelantando mucho ¿Te sigo adelantando? En las primeras, al principio Porque viste que lo del Mambo Mambo lo dijiste antes Sí, porque ahí te adelantaste y en unas estás diciendo cosas que no Ya tengo dos que me regañen, ya no es uno, ya son dos montoneros Ya ve, ya ve Por eso yo creo que te fue mejor en la presentación Ah, bueno, eso sí, mi niño Hubo mucho menos error, ya corrió Ahora, ¿y quién es el de al lado? Es tu hijo Sí, es mi niña ¿Cómo se llama? Justin Justin, que pase Justin, por favor Justin, un aplauso a Justin Justin, por favor Que él es asistente a domicilio de mano ¿Cómo estás, Justin? Muy bien, muy bien, muchas gracias ¿Y cómo viste la presentación? Pues, mejor que los ensayos y la vi ¿Verdad que sí? Sí, la verdad, sí Estábamos con el tema del platillo y aquí no fue el platillo, aquí fueron las botas Ay, mi chamaquito Te emocionas, Kaila De ver a mi chamaquillo que me anda apoyando Pues es que así es, así es Mamá e hijo siempre se tienen que apoyar Es buen hijo y me apoyan Mi loqueras, mi locura Todos mis hijos me apoyan Pero ahorita mi achichincle es él Oye, tu mami siempre habla bien de ustedes Siempre está orgullosa de ustedes Tú dile algo a tu mami No, pues, ella sabe que nosotros la queremos mucho Sabe que la apoyamos en todo Siempre vamos a estar con ella en todo momento, hasta el final Gracias Bueno, vamos a la crítica del jurado Ya teniendo todo este contexto, iniciamos con Patricio Borghetti Lupita, dale gracias a tu hijo y al maestro Manu Porque realmente estuvo mucho mejor que en el ensayo Realmente corrió la canción Te voy a decir algo Eres muy encantadora Eres muy encantadora Tienes una sonrisa Nos pones de buenas aquí cada vez que te vemos Pero a medida que avance la competencia Tienes que cuidar los detalles Porque no siempre te va a salvar el encanto Cuando se te va la letra, hay que decirlo Es por el accidente que tuviste con tu calzado Pero a medida que vayas aprendiendo El artista tiene que, a pesar de lo que sea que le pase Seguir cantando y resolver las situaciones que se vayan presentando Lo vas a ir logrando con el tiempo Pero estuvo mucho mejor que el ensayo Y te felicito Y me gusta que no te encasilles en un solo estilo Estás arriesgando, eso me gusta Sí, gracias Lupita, primero que nada Te quiero felicitar por lo gran mujer que eres Eres un ejemplo Para nosotros las mujeres Porque sacar adelante cuatro hijos Y tener el apoyo de tus hijos Que qué bueno que fue entre el maestro Manu y tu hijo Los montoneros que te hicieron hacer Que entraras a tiempo Que nos dieras un buen show Pero bueno, como dijo Pato Se te puede salir el tacón Se te cae la pestaña Lo que se te caiga Que ya te contaré un día a mí que se me cayó En el escenario cuando dice Vaselina La matriz No Un postizo Un postizo porque como yo soy plana Como ustedes verán Se me cayó un postizo en escena Entonces, la verdad Pues se siente muy feo Pero uno tiene que seguir Uno tiene que seguir con la pena Que te dio Que te caes Pues te caes y ni modo te levantas Y como lo has hecho como mujer Te caíste y te levantaste Y ya sacaba adelante cuatro hijos Te felicito Gracias Romano Lupita, es bellísimo Que nos alegres de esta manera Que nos inspires Siempre en la mejora continua Y veo un avance Y un progreso en ti A tu afinación durante el coro Tu cuadratura estuvo mejor Durante el coro Y ya fueron esos otros detalles En donde se te fue El micrófono estaba donde tenía que estar Entonces poco a poco Vas progresando Y hay un avance De la semana pasada A esta semana Que es lo que estamos viendo Quiero que cada uno de los pasos Se quede Y que cada vez que te vayas presentando No se te vaya olvidando Cada una de las cosas Que vas progresando Importante Cuando acabes la canción Tú acabas orgullosa Aunque haya habido algo Algo que haya sido un error A lo mejor la gente no lo nota Entonces tú acabas como triunfadora ¿Por qué? Porque el 75% de la canción Lo sacaste adelante Y entonces tú muy orgullosa De cerrar tu canción Vas por buen camino Gracias Gracias Cerramos con Horacio Tienen razón lo que dicen mis compañeros Querida Lupita Escúchame bien esto No va a haber tantas canciones De que le pasa a Lupita Que la próxima será Que le pasa a Juanita Y luego que le pasa a Chenchita No Lin May En la temporada pasada Nos recetó esta canción Y sacó cuatro puntos Bueno Aquí te pasó Que te desinflaste como globo Empezaste bien Terminaste fatal Lupita Póngaseme las pilas Por favor Porque quiero que dure la competencia Y como vamos No quiero cantar las golondrinas Antes de tiempo Así que aplíquese Lupita Por favor Sí, gracias Horacio Vamos a las calificaciones Iniciamos con Rocío Banquez Siete Siete Romano Le voy a dar un cinco Gracias Horacio Cinco Pato Tengo que penalizar el olvido Iba para siete Pero le tengo que dar un seis Muy bien Dos cincos Un seis Y un siete Lupita Gracias por lo que nos entregas Gracias por tu actitud Y sobre todo Gracias por demostrarnos Que más allá de esto La familia siempre será Lo más importante Así es Gracias Justin Por estar aquí con nosotros Veintitrés puntos Y bueno Ya saben El Haza Quiero Cantar BLA Continuamos Once con treinta Regresamos a Quiero Cantar Mi querida Anette Ahora vamos Con uno de los conceptos Más polémicos Un hombre con una gran trayectoria Que lo respalda Totalmente Adrián Cue No se ha dejado de los jueces Para nada Volverá a enfrentarlos Habrá pleito Habrá trancasos ¿Qué volará por aquí en este foro? Vamos primero a ver su ensayo Quiero cantar Queridísimo Adri Qué gusto Qué gusto Aquí igual Igual Nervioso para la siguiente Enorme Enorme la presentación ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, mucho Yo la disfruté Tenemos otra rolota Que esta no es mía Y esta sí Hay que entrarle al ruedo No me pidas que sea tu amigo Te aseguro no funcionará No estoy calificando tus discos pasados No sé cuántos tengas Ni cómo los has hecho Ni tampoco estoy hablando de mi gusto Auditorios nacionales A mis 17 años Bueno, ya pasó mucho tiempo Mucho Mucho Señor Romano Verdaderamente Y lo digo de corazón En algún momento hubo alguna malinterpretación Y se tomó de tono personal No es un tema personal Yo creo que justamente Lo que yo defiendo Es que no se lleve A un rango personal Lo que estamos haciendo aquí Y sigámonos divirtiendo Yo me estoy divirtiendo Quiero cantar Quiero cantar Si ya nada funciona contigo El intento no va más allá No me pidas Dale tiempo al tiempo No puedo esperar Si la culpa fue tuya Cuando el saberlo ya no servirá No me pidas que sea tu amigo Te aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido Voy a hablarte Tendré que explicar Si perece entre novio y amigo Cuánto tiempo puede funcionar Con tequila pretendo olvidarte Mis amigos y esta canción Porque sé que siempre Que siempre es amargo el adiós Sé que es tarde ya Para peligro Sé que es tarde ya Y lo siento Termina nuestro amor Sé que es tarde ya Y lo siento Amargo es el adiós Muy buena rola Le hizo caso a los jueces Cambió de género Le picaron la cresta Y sacó la casta Que de eso se trata Quiero cantar Adriancito juez Siempre es un placer Verte en un escenario Sabes lo mucho que te quiero Me encantó ¿Cómo te sentiste? Sí, bien Creo que empiezo a olvidarme De preocuparme Por cosas que no debo preocuparme Y empiezo a disfrutarlo mucho más Y creo que eso Eso me da mucha más tranquilidad Exactamente Empiezas a ocuparte Que es lo que debemos de hacer Vamos a abrir las críticas A ver si no se causa controversia Una vez más Esperemos que no Rocío Banquel Te escuchamos Adrián, muy buenos días Hola, buenos días Igualmente Me gustó muchísimo Muchas gracias Definitivamente tienes las tablas Definitivamente Pues sí Los que nos hemos parado En el escenario se nota Gracias Me gustaría pedirte Con todo respeto Que tuvieras un poco más De la voz la tienes La sacas Das tus agudos Lo sabes manejar muy bien Pero que en la Ahora que la interpretaras más Que la sintieras más Que fuera Menos el mostrarnos Que O sea Entre menos mostremos Que somos cantantes Más nos adentramos Totalmente En la canción Y más la gozamos Y se nos olvida Quien está enfrente Se nos olvidan las cámaras Y te adentras Ahora sí que Valga la redundancia Te metes en ti Te adentras Muy dentro de ti Y sacas la canción Entonces Sí se ríe mi amigo Pero lo digo Lo digo sin doble sentido Ni mala onda Sino al contrario Sino que la sientas Y nos des esa versatilidad Que debes de tener En una canción Muchas gracias Gracias Rocío Pato Borghetti Te escuchamos Adrián Ya estás para Profesionalizarte La verdad Ya estás listo Estoy ya así Un pasito Mira No A mí me gustó Lo hiciste muy bien Nada más Quiero destacar algo Para pedirte a futuro Esta canción Que es de otro género Hiciste La trajiste A donde a ti Te queda mejor Correcto A tu zona de confort Me gusta Que cambien de género Las canciones Y buscar arreglos diferentes Pero quiero verte Llevarlo a otro lugar Donde no sea tu zona de confort Y que nos sorprenda Nada más que eso Porque lo hiciste muy bien Ok Siguiendo un poco El consejo Que en algún momento Me dio Horacio Como de haz Tus propias versiones Es lo que he estado Tratando de hacer Y bueno Pero entiendo Entiendo también tu punto Gracias Que rompas Que rompas con Qué bonitos consejos Te doy Y no tanto agrediendo Como Romano Yo escucho Aunque no lo creas Como nunca había hecho Televisión Romano No es cierto Ya dale Horacio Venga Querido Adrián ¿Te gusta esta canción Que interpretaste O no te gusta? No No es precisamente Una de las canciones Que yo pondría En un karaoke Si estoy con amigos Cantando Ciertamente Se nota Que no te gustaba La canción Porque entonces Pasó lo que te dijo Rocío Banquels Cuando una canción No nos gusta O un texto O una obra No nos gusta Y lo hacemos Entonces Se vuelve incómodo Para el intérprete Y no proyectamos Y fue lo que ocurrió Tienes que tomar Tú este reality Como una masterclass Donde te estamos Revisando constantemente Y te va a servir Vas a lograr Encontrar otras voces Dentro de ti Que vas a poder proyectar Y un nuevo Adrián Estará triunfando Cuando termine este reality Te lo juro Gracias Ahí está Maestro Jorge Romano Lo veo muy serio Díganos por qué Está enojado Tengo Tengo mil cosas En la cabeza La primera Yendo los objetivos A la participación Esta no es una versión Ni una creatividad tuya Es una canción Que lleva más de 10 años Siendo en versión Que de hecho Es de Inspector Exactamente Es la versión original De Inspector Y tú cantaste el cover Normal O sea no estás Haciendo una propuesta No señor Esa es la primera La segunda Yo no dije que había Hecho una versión Sí lo dijiste No dije que Ahí está el VTR El VTR está ahí Y lo pueden checar En YouTube Y seguramente Venga YouTube puede ser Una herramienta De crecimiento También para usted caballero Sí Este Algo muy importante Algo muy importante Es que tú dices Que no nos lo tomemos personal Sí Sentí que querías Desacreditarme La vez pasada Duro Y duro Y duro Vez tras vez Tras vez O sea Yo lo que creo Es que tienes que tener Coherencia Y saber Qué estás haciendo aquí Y por qué lo estás haciendo Porque finalmente La tele Como tú lo sabes Espérame un segundo Hermano Yo te voy a decir Qué estoy haciendo aquí Es que interrumpes No se puede hablar Cuando la gente dice Coherencias Uno interrumpe La verdad Es que Mira Yo la verdad Es que Trato de ser Y hay gente Que me conoce Hay gente que me conoce De muchos años Y sabe lo respetuoso Que soy Y lo cariñoso Y que siempre me manejo Con amor La verdad es que En redes sociales Mucha gente decía Qué soberbio Por supuesto que no Yo creo que a veces Cuando la gente Tiene la tranquilidad Y la pasividad Con la que puede hablar De frente a una persona Y hablar con coherencia Como lo hago yo Se malinterpreta Con enojo Yo no estoy enojado Ni con usted Ni con nadie Yo escucho Escucho De verdad Las críticas He tenido gente En mi carrera Que ha hecho críticas Tremendas Y que me han hecho Ser el artista Que soy yo Y entonces No me enoja Y no lo tomo personal De verdad Te hacen falta Críticas más tremendas Para que sigas creciendo Hermano Porque si tú crees Que ya Te puedo nombrar Muchos más Hermano ¿Tú crees que ya estás En tu top? ¿Estás en tu prime? No, no Por supuesto no Espero no estar en mi top Porque tengo todavía Muchos años de carrera Por delante No sé si usted Pueda decir lo mismo Tienes que aceptar La crítica No escuché Perdón No escuché Porque no te escuchó Ah, no me escuchó Que digo Que yo espero No estar en mi tope Porque tengo todavía Muchos años de carrera Por delante Que no sé Si usted Pueda decir lo mismo Hermano Tengo 33 años Sí, haciendo que señor Yo no lo conocía De antes, perdón A ver, tú no me tienes Que aprobar absolutamente nada No, no señor Ni me interesa aprobarlo De hecho Yo vine aquí a criticar Tu participación Sí Y de lo único Que no está hablando Es de mi participación, señor Por supuesto que sí Estoy hablando De lo que estás causando Aquí que es algo Repugnante, hermano La verdad Repugnante es su opinión, señor Yo te voy a decir una cosa Repugnante es su actitud Cuando la gente Cuando la gente Que no sabe Y que no es profesional Le dan poder De tener un micrófono Se vuelve Una persona como usted Yo le voy a decir algo Yo no vine aquí A charolear Yo no vine aquí A decir qué he hecho Porque no tiene Con qué charolear, señor Ay, hermano Mira Yo, yo Yo te voy a decir algo Estás quedando muy mal A nivel nacional No me interesa Lo que usted opine, señor Gracias Es más Podría darme cero Si quiere Pues entonces Aquí acaba, hermano Este Te deseo lo mejor Yo no me voy a ir Yo no voy a decir Este Ay, aquí se acaba Mi carrera Ni nada Eres insignificante Para mí Para muchas personas Me parece perfecto Y te deseo Significancia A quien Significancia merece A ver, yo creo que Es una alegría Es un programa de respeto Es un programa de respeto Toda la gente Que está sentada En ese panel de jurados Tanto como la gente Que está cantando Está calificada Para estar aquí Yo conozco la carrera De Jorge Romano muy bien Conozco la carrera De Adrián Cue muy bien Y los dos Son para aplaudir De pie Jorge Romano Ha estado trabajando Con Juan Gabriel Muchos años Con Luis Miguel Nada más por decir Dos nombres Adrián, tú llevas Desde muy chiquitito En los escenarios Entonces yo creo que Hay que respetarnos Y hay que escuchar Sobre todo Y que no se enciendan Los ánimos Porque entonces No vamos a llegar a nada Y nadie crece De ninguna de las dos partes Entonces Con mucho respeto Vamos a las calificaciones Directamente Rocío Banqueles A mí no me corregiste Maestro Dije Rebundancia Ayer Rebundancia Perdón Oigan Y el problema Es familiar Y así pasan Las familias Se iban de la fregada Yo los quería invitar A los dos A un asado a casa Pero no sé Si va a ser lo mejor La neta Yo puedo Yo puedo Vamos respetando Porque todas las trayectorias Aquí son impresionantes Por eso están aquí al aire Y por eso están en TV Azteca Si no, no los dejarían Ni siquiera entrar Vamos con tu calificación Rocío Ocho Pato Siete Horacio Ocho Romano Gracias Estuvo mejor tu participación Pasada Para mí es un cinco Cinco Vamos al gráfico De calificaciones Rápidamente Adrián La gente te está apoyando Felicidades por el número musical De este día Quiero cantar BLA Síganos comentando Aquí vamos a leer Todo lo que nos pongan María José Muchas gracias Por tomarte el tiempo 28 puntos Es tu total Mi querido Adrián Síganos comentar BLA Síganos comentar BLA Ahí está el código QR Estos ánimos se encienden Porque esto se llama Quiero cantar Ya volvemos Familia Seguimos completamente en vivo Son las 11 de la mañana 52 minutos Quiero cantar BLA Háganlo tendencia Más allá de este concurso De canto Hay realidad Es un reality Y la verdad es que hay una polémica Ahora con el maestro romano No sé qué le quieres decir Ahora que ya las aguas se calmaron Que estamos más tranquilos Tanto del área de jurado Como de tu parte Adrián Es que yo estoy calmado Yo estoy calmado Y estoy tranquilo De verdad Y se lo digo de corazón Si en algún momento Has sentido alguna falta De respeto personal No hay ninguna falta de respeto Yo me manejo siempre con amor Bueno por favor A opinar en redes sociales Quiero cantar BLA Queremos escucharlos a ustedes Y queremos hacer tendencia Como todas las mañanas Seguimos Quiero cantar segunda temporada Voy contigo Aneta Adelante Gracias Bueno prepárense en casita amigochas Yo siempre prometo Paco de ojo Así es que vamos a darnos Una probadita De este taquito De este taquito doble Sin embargo el maestro manu No está de acuerdo Con las críticas Que les dieron los jueces A los guapos Vamos a ver Cómo mejoraron Quiero cantar Ian cantas así Como sin ningún tipo De expresión vocal No hay dicción Porque ustedes cantan así O sea No abren su boca No sé que la crítica Estuvo fuerte con ustedes Referente a la adicción Y demás En este caso No estoy de acuerdo Lo que no me gusta Lo que no me late Es que se salen un poco Por estar ahí Que si quien dijo Que si quien desafinó Me importa Vamos a meterle Y tenemos Una rolota Hay que tener cuidado Con no correr Muchachones En el fraseo Chicos, chicos, chicos Hay un montaje Hay una armonía Inclusive se les mandó Una nota Ayer en la tarde Extra, extra Para que hicieran La armonía Para que la pusieran Si no estás segura Seguro con la voz No la hagas Pero está montada La voz Póngase pilas Truchas Es que como la canción Entra con No, no, no No, no No, no No, no No, no Hay un montaje Hecho Chequen su trabajo Quiero cantar Cuando me miras así No sabes lo que te haría Un poco por acá Un toque por ahí Del mundo te olvidarías No te lo guardes, mami Que te desconfías En esta noche Si me llamas a mí Te sacas la lotería Ven, mamita Ven que Yo quiero tenerte Cámbiame la suerte Que esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay, mamita Ven que Tú me gustas tanto Que este nunca miente Juegate la suerte siempre Que hay un factor crucial Que hace que me pongo Es tu mejor labial Segundo, mami Que tú eres Que te harán los cuatro vientos Y este nunca miente Juegate la suerte siempre Que hay un factor crucial Que hace que te pongo Es tu mejor labial Seguro, mami Que tú vienes aquí Que te harán los cuatro vientos No te lo guardes, mami No te lo guardes, mami Que hay ganas y desconfías En esta noche Si me llamas a mí Te sacas la lotería De la mitad de que yo quiero tenerte Cámbiame la suerte Que eso es algo urgente Que eso es algo urgente Que hicieran Que se fueran a otros géneros Para poder escuchar Sus voces y sus armonías ¿Cómo se sintieron ustedes? Bueno, nos sentimos súper, súper bien Una adrenalina increíble De verdad que sí Hoy como que el set Sí lo encendimos, ¿no? A diferencia No, hombre Y luego con el apoyo aquí Del club de fans De las mamacitas ¿Qué tal? Las mamacitas gritonas ¿Tim guapos? ¿Sí o no? Guapos 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 Traemos porra Ahí está el club de fans Ustedes también en sus casas Apoyen Voten por favor Durante los musicales Por sus favoritos ¿Qué opinas de lo que viste Querida Rocío Banquels? Guapos pues me gustó Sí, se oyeron más acoplados Sí, hubo más química Definitivamente Pero pues sí Otra vez urbano Me gustaría oírlos En otros géneros Creo que los cuatro Pensamos lo mismo Porque ya el urbano Pues ya Ok, ya Ya se acoplaron Ahora espero que la próxima La próxima participación Sea con otro género Un poco más fuerte Un poco más comprometido Para mostrar sus voces En realidad O sea que Gracias Gracias, Rocío ¿Cómo? Desafiante Un reto desafiante Un reto desafiante Así que Bien, bien chicos Gracias Un reto para ustedes La próxima canción Horacio Villalobos Un reto Canten a dueto La canción que hacían Ana Gabriel y Vicky Carr Ahí está un dueto Digo para que cambien de género Porque ya el género Este muy chacalesco Ya me tiene hasta la madre Señores Ya en verdad Ya Desde que llegaron Ya Pasan aquí Y le canta a toda la gente Los chacales Llegaron ya Muy bien Está padrísimo Ser chacal Pero ya Dejen el urbano A una de sin bandera Una de las hermanas Gil Que ya no existe No sé Que ya no quiero Una canción urbana Se los juro Porque me va a poner peor Que el maestro Romano Y Adrián Cue Te lo prometemos Tiene razón Horacio Sin bandera Ahí está el río Roma Ahí están los huetos Que hizo Juan Gabriel ¿Saben qué me siento? En una narcotiendita Ya Te lo prometemos Horacio Muchas gracias Hay que cambiarle Y variarle Hay mucho en la música Interminable Jorge Romano Bueno hay un estigma Con la música urbana Es realmente complicada No es tan sencillo Como parece Sí No tiene un gran desarrollo No tiene un gran desarrollo Armónico Quizá la melodía No es tan extensa En cuanto a rangos Pero tiene su complejidad Y lo estamos viendo Yo hasta ahorita Todavía no sé Si soy muy fan De cambiarlos de género O esperarnos A que lo hagan bien No me quiero meter en eso Este Pero veo Que han mejorado bastante Para empezar Están cantando Al unísono Que es demasiado complicado Aunque la gente No lo crea Cantar al unísono Es muy complicado Porque cualquier imperfección Se nota Porque hay De dónde compararlo Entonces Lo están haciendo Un poco mejor Y yo quería Que dejaras este dueto Y por primera vez Los vi como dueto Entonces Me quedo con un Buen sabor de boca Hay demasiado campo De mejor aún No estoy diciendo Que ya llegaron Pero por ahí van Gracias Jorge Tu crítica Pato Borghetti Yo estoy completamente De acuerdo con Horacio En esta Porque creo que Podrían brillar Mucho más Si arriesgan un poco Y queremos verlos Cantar otra cosa Porque ya Ha sido muy repetitivo Y no tiene que ver Con que a mí No me guste En particular Lo urbano Yo respeto Cada género Y hay gente Que le gustará Más o menos Pero en esta competencia Queremos verlos salir De su zona de confort Esto ya sabemos Que se sienten bien ahí Dijo bien Horacio Hagan un dueto De Sin Bandera O de Camila O de Quien sea Algo pop O rock Lo que sea Pero diferente Queremos verlos Hacer otra cosa Porque creo que puede Muchachos Venga guapos Muchas gracias Pato Bueno Ustedes la semana pasada Hicieron referencia A Agustín Que ya no les pareció Que tuviera una buena calificación Solo por usar globitos En su número Y entrar a echar relajo Al escenario Pero que creen Pues enteró Agustín Ya saben que aquí Nadie dice nada Y tiene él Un reto que les lanza A ustedes Chequenlo Imagínate Una gente Que no canta Una gente Que no baila Una gente Que no transmite nada Pero se va a animar bien Es como que dices O sea No, no Le dan la mayor puntuación O sea Porque sacas globos Y ya te van a dar Ajá Exactamente Yo creo que ni ensayaron Llegaron ahí Se montaron en esa tarima Y hicieron el ridículo ahí Porque eso fue lo que hicieron Me había llegado un pequeño rumor Que habían hablado algo mal de mí Pero dije no creo Los guapos me llevaba bien Habíamos hablado bien Y que hablen Que el jurado me puso Buena nota Por repartir globo La verdad que no me parece Yo me fijaría un poquito más en ellos A ver Los guapos Se autodenominan guapos Ya eso es un ego muy alto La verdad que no No me quiero meter tanto No quiero hacer tanto chisme Pero si le quieren meter Le metemos nosotros también Bueno, a ver Yo quiero lanzarles un reto A mis guapos Pues la verdad que yo no canto Muy bien como verán Pero bueno Quiero decir a ver ¿Quién hace el mejor espectáculo? ¿Con quién la gente se divierte más? Ese va a ser mi reto Conectar con la gente Que se diviertan en su canción Eso es lo más importante Y proyectarlo sobre todo Como le estamos diciendo ¿Qué opinan de este reto Que les lanzó? No, bueno Yo creo que ese reto Ese no es un reto Mira por allá Creo que es el reto más fácil Que me han dado Sí Creo que sí Yo más bien lo puedo retar Otras cosas Puede ser Por ejemplo En entrar bien la canción En que dé una vuelta bien No sé No, pero ¿sabes qué? Pero dice No, este Yo no canto bien Ya va papi No cantas Nada Entonces sale diciendo Que no Que yo hago un show Ya va Papito Tú no haces un show Aquí te hacen el show Porque ni bailas Pana mío Bueno, ¿se puede decir entonces Que aceptan el reto? Claro que sí Que no les da nervio Que ustedes le entran con todo Él no ha salido de la competencia Porque la gente lo apoya Y a la gente le está gustando Entonces algo tendrá Somos Tendencia Nacional Gracias por hacernos Con el hashtag Quiero Cantar BLA Sigan comentando por favor Las calificaciones Rocío ¡Tien! 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 Vamos a esperar Rocío, no te escuchamos Adelante ¡Tien! ¡Seis! ¡Horacio! No se peleen con el chico argentino Entre chacales Tienen que haber paz Les pido una cosa Los voy a castigar horrible Porque cantaron urbano La música urbana A mí no me gusta Es mi opinión Tienen tres ¡Rubano! Para mí Creo que es la calificación Más alta que les he dado Hasta ahora Para mí es un cinco ¡Cinco! ¡Pato Borghetti! ¡Cinco! Ahí están las calificaciones Vamos a ver el gráfico Para ver su calificación Total Sin contar el puntaje Que les está dando el público En su casa Únanse a la conversación Con el hashtag Quiero Cantar BLA Son 19 puntos Los que tienen hasta ahorita La gente los apoya Jet Ramírez dice Que se queden los guapos Porque están Bueno Poniendo la pantalla De Azteca 1 Claro que sí Y aparte Le queremos dar A todo lo que da De calentura Claro Mandar saludos A todas las mujeres Que nos están viendo A las mamacitas Que están ahí detrás del televisor Un besote A todos ustedes Amiguitas Ahí están los besos Directamente de los guapos Vamos contigo Sergio Sepúlveda Gracias Anet Natalia Subtil Ha estado mejorando Poco a poco Y esta presentación Hay que subrayarlo Va a ser muy especial Se la dedica A quien asegura Es el motor de su vida Quiero cantar Bien y tú Segunda semana de concierto Ya sé Cuarta canción Que vas a cantar Ya sabes que se está poniendo Cada vez más difícil Natalia Lo mejor que has hecho Y lo mejor de este día La verdad Muchas gracias Te la creíste Todo estuvo bien Lo que hiciste Felicidades Yo siento que la segunda semana Me hace sentir Un poquito más tranquila Un ocho Ocho Rocío Banquez Ocho Ocho Pato Ocho Muy buenas calificaciones Y tener una oportunidad En Quiero Cantar De poder mostrar Mi talento Y además aprender Con el maestro Y con el coreógrafo Eso me motiva muchísimo Obviamente mi hija También es una fuerza Es un motor muy grande Para mí Tanto que de tu niña Que estaba cantando contigo En el baño Mi niña quería cantar Mala fama conmigo No se pudo Pero creo que va a venir En algún momento Porque le encanta La voy a traer Y vamos a cantar Alguna canción Y de pronto Un día de suerte Se me hizo conocerte Quiero cantar En un pobre corazón Que a veces se rompió Se apagó Pero nunca se rindió En tus estrellas En tus estrellas No se rindió Ganerte por siempre Conmigo Pero más suerte Es quererte tanto Que tú sientas lo mismo Que tú sientas lo mismo Como unaième medalina No es ser Lo mismo No es ser Que tú sientas lo mismo Perdí la ilusión Que llegara un ángel de elefante Y que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste mi camino Ahora creo en el destino Trenerte por siempre a conmigo Pero más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Gracias Ella es Natalia Subtil Con una gran interpretación Bueno, a mí me gustó mucho También veo que aquí el foro en general también Anel está aplaudiendo Usted seguramente en la crica también Pero tú cómo te sentiste Natalia, bienvenida Bien, gracias, muchas gracias Me sentí muy bien Disfruté Sí, disfruté, la verdad Además, lo decíamos antes de ver tu presentación Una canción que te llega al corazón Exactamente Pero fíjate que es una canción nueva para mí Como saben, soy extranjera A veces tengo que aprender Y la aprendí desde cero Y me fascinó Ya soy fan ahora Muy bien Bueno, pues vamos a la crítica Horacio Villalobos Querida Natalia Hablando de tu actuación Fue irregular Por momentos, guau Y por otros momentos O se caía la nota O se caía la energía O faltaba aire Hay una cosa De todos y todas Las personas que participan en este reality Tú merecerías una estrellita Así en tu frente Así, como en el kinder Porque eres responsable Educada Talentosa Disciplinada Y sí has seguido Las indicaciones del jurado Esta no fue tu mejor actuación Tampoco estuvo mal Porque tú ya tienes un nivel Pero Si hubieras conectado todavía más Con la canción Y hubieras tenido quizás Un poquito más de tiempo Un pelín más de tiempo Para hacer la tuya Creo que nos hubieras dejado impactados Pero la verdad es que Me encanta que estés aquí Muchas gracias Romano Natalia Creo Que Fue un buen intento Y eso lo aplaudo bastante Porque Es el espíritu del proyecto Es no salir con lo que uno ya trae Yo estoy seguro Que esta canción Verdaderamente no la conocías Y la trabajaste Hay un campo de oportunidad Muy importante En las vocales La E De suerte La estás haciendo Sacando la lengua De la parte de atrás Hacia adelante Y la E se dice Suerte Es como la E del portugués Perdón Entonces eso es complicado Y se descoloca Cada idioma Tiene la manera De decir sus vocales Y cuando tenemos Una sinalefa Suerte Es importante Que la U Suerte La utilices Como ese escalón Para ir a la E Son ese tipo de cosas Que son necesarias Tomar en cuenta Para que el performance Sea mejor Tu precoro El segundo precoro Fue excelente Ser el espíritu Y te aplaudo bastante El hecho de que te estés arriesgando Muchas felicidades No fue lo mejor Pero se nota un gran esfuerzo De tu parte Muchas gracias Pato Y ese tipo de críticas Del maestro romano Son sus credenciales A él no le gusta decirlo Y no le gusta hablar De sí mismo Pero ese tipo de consejos Son los que ayudan A los participantes A crecer Porque no se puede ser Más específico Estoy de acuerdo En todo lo que dijeron Mis compañeros Natalia No fue tu mejor participación Y justamente creo que Con más tiempo De masticar la canción Y la pronunciación Como te decían Lo hubieras hecho Aún mejor Cuidado Cuando bajan escaleras Porque incluso en la bajada De la escalera Lo sentiste Apoyaste mal Y hubo una imprecisión Ahí En los movimientos Hay que cuidar cada cosa Y tratar de ensayarlo Así antes Para ver A qué nos vamos a enfrentar A la hora de hacer el número Pero estuvo muy digna Gracias Rocío Banquez Natalia Natalia Me da muchísimo gusto Que por primera vez Hayas escuchado esta canción Y que no Te hayas parecido Alejandra Que tiene Es muy especial Su voz Y su forma de interpretar La hiciste tuya Eso es de aplaudirse Este Te quiero decir Que el español Es un idioma El idioma más difícil Para cantar Es el español Porque es muy fuerte Y como lo dijo El maestro romano O sea Las S Las R Las O Las A Son muy difíciles De colocar Para un cantante Lo has hecho No es tu idioma Lo estás manejando No es lo mejor Que nos Después de lo que nos presentaste El otro día Quedó un poco bajo esto Pero te felicito Por tu disciplina Y por todo lo que nos brindas Muchas gracias Muchas gracias ¿Desde hace cuándo Hablas español? Nunca estudié español Aprendí Escuchando canciones Ya llevo en México 14 años Muy bien Sí, pero como hablo Todos los días Con mi hija en portugués Siento que me está Yendo la onda un poquito Bueno Sí Vamos con las calificaciones Horacio Villalobos A ver, yo aquí no produzco Pero hay una cosa Me encantaría Escucharte cantando En portugués Algún tema De Liz Regina Ah, guau Es súper difícil Para que los humilles A todos Fíjate Les llegas Ángeles Haz culebras Bueno Lo voy a traer Muy bien De mi parte Te quería Perdón, perdón Horacio De mi parte Tienes un 7, Natalia Gracias 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 Horacio Romano Para mí Aplaudo el esfuerzo Creo que hay campo de oportunidad Te voy a dar en esta ocasión Un 5 Gracias Pato 6 Rocío 7 Muchas gracias Bueno, pues ahí está Creo que fue un gran número En lo general Muchas gracias Y vas mejorando Querida Natalia Gracias por tu profesionalismo Natalia Sutil es mi favorita La final dice Marco Montoya Hasta quiero cantar BLA Ya están 25 puntos en total Al regresar Cristal Silva tendrá Que bailar mucho En su presentación La pregunta es ¿Se quedará sin aire? Como la vez anterior Regresamos A quiero cantar 12 con 21 Aún tenemos Mucho de quiero cantar Gracias por hacernos Tendencia nacional Con el hashtag Quiero cantar BLA Así que sigan Mandando sus mensajes Y bueno, seguimos A Cristal No le fue nada bien En su presentación pasada Se le fue un poquito el aire Los jueces la destrozaron Con sus críticas Pero El profe Manu Le enseñó un ejercicio Que puede ser su arma secreta Y la puede salvar por completo Y demostrarnos Ese gran talento que tiene Vamos a ver su ensayo Quiero cantar Aquí el asunto Es que no hubieras bailado Y te hubieras salido mejor Porque fue desastroso Querida Cristal Ver como te desinflabas Tampoco la coreografía Era poco Marta Graja Era algo bastante sencillo Así espanto Eso que digamos Yo siento que no Pero luego me veo Y digo No, sí La regué bien gacho Hago mucho ejercicio Pero una cosa Es concentrarte En hacer ejercicio Ah, canta y baila Mamacita Ay, querida No, a mí me encantó A mí me encantó Me parece que tienes un color De voz espectacular Pero es que siempre me ha pasado eso Me gustaría mucho hacer un ejercicio De respiración diafragmática Levanta un poquito tus pies Solo quiero Que me quiera Mamá 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 Ah, ya estoy sudando Ahora sí Ya se dieron cuenta Que le estoy poniendo las pilas Porque la siguiente canción Va a estar más difícil todavía Que Amor Prohibido Porque es más movida Quiero cantar El chico que me quiera Que me quiera Que me quiera Como soy Solo quiero Que me quiera Co, 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 co Mermelada 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 La vaina que me mueva Que me mueva Que me mueva el corazón Solo pido Que me quiera Mamá Mamá Mañanita Añanita Mañanita Mira que yo soy Así Cuídame Mira que yo soy Así Cuídame Mira que yo soy Así De verdad Mira que me voy Si me sueltas Papá El chico que me quiera Que me quiera Que me quiera Como soy Solo quiero Que me quiera Co, 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 co Mermelada 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 El chico que me quiera Que me quiera Que me quiera Como soy Solo quiero Que me tenga Mi manita Mi marita Mira que yo soy Así Cuídame Mira que yo soy Ciudad Vi Mira que yo soy Así De verdad Mira que me voy Si me sueltas, papá Que soy una bomba Que me cuide Que me mime Mermelada Mermelada Que me bese, que me cuide, que me mime, que me quiera Que me bese, que me cuide, que me mime, que me quiera Que me bese, que me cuide, que me mime, que me quiera Que me bese Cristal Silva rompiendo en el escenario de Quiero Cantar Ahí está Había que resbalar en el tema de Mermelada Lo has hecho muy bien No esperábamos menos de ti, mi Cris Que lo das todo en el escenario Con mucho cuidado, agárrenle la manita Y tráganmela para acá Para poder ir a nuestros jueces Este escenario maravilloso Thunder, gracias a nuestro jefe de piso Que hace posible todas estas producciones musicales Que están espectaculares Y que no las ven en otro lugar Y menos en este horario Oye, mi reina, mides más de dos metros Yo creo Azotas, aquí tembló todo el foro Pero de sensualidad con este tema de Mermelada Y la Mermelada es resbalosa Yo pensé que tembló porque sí estoy grandota y peso Pero qué bárbara O sea, no veía venir eso Gracias, Thunder, porque te luciste Vuelta, vuelta Eso, eso, eso Dándolo todo No es Mermelada Lastimosamente no es Mermelada Pero se logró Gracias, Thunder, por hacer todo esto posible Ay, hiciste increíble, mi Barbie Vamos con la opinión de nuestros jueces Es Pato Borgetti Bueno, primero que nada Quería preguntarte si estás bien Después de la caída ¿No te lastimaste? Estoy bien, estoy bien Con un poco de dolor, pero estoy bien Ok Creo que está pasando algo Con tu selección de canciones Que te está perjudicando No te ayudó Tenías una producción Que el Thunder siempre Y bueno, todo el equipo de producción De Venga la Alegría Lo hace espectacular Y siento que no fue aprovechada Ni tuviste la chispa Y la energía No sacaste así todo Para explotar esta canción Y el tema de también estar bailando Te perjudicó con el aire una vez más No tanto como otras veces Pero todavía no hemos visto En esta temporada A la cristal que cerró La temporada anterior Cuidado Gracias La opinión de Pato Borgetti Jorge Romano, adelante Valoro muchísimo tu esfuerzo Valoro muchísimo tu esfuerzo Lo estás haciendo mejor Hay que entender Que la materia prima De la voz Es el aire El aire Es lo que nos hace Poder cantar Y no es nada más La manera en la cual Inhalo aire Sino la manera en la cual Estoy exhalando aire Al momento de cantar Hay fugas de aire Y ahí puede ser parte Del problema Ese puede ser parte Del problema también Cris Y otra cosa muy importante Es la colocación El soy Vas a checar el video Cuando hacías el soy De manera correcta Te funcionaba muy bien Cuando hacías el soy De manera abierta Era cuando te desafinabas Valoro mucho tu trabajo Vas por buen camino Aunque creo que el exigirte Hace que crezcas mucho más Nos acabamos de dar cuenta Que vocalmente Artísticamente Te felicito Aunque también Espero un poco más Espero un poco más De ti Voy a ser súper honesta Y lo tenía que decir Porque incluso En la primera temporada No cantaba canciones movidas Hasta mucho después Porque mi zona de confort Son las baladas Obviamente Me siento mucho más cómoda Porque no me preocupo En otros factores Pero esta es la segunda temporada Si no me exijo más La gente se aburre Y yo me aburro también Sé que estoy en la tabla floja Que en la cuerda floja Sé que este viernes Me puedo ir a eliminación Pero ya O sea Me cansé De siempre hacer lo mismo Por eso estoy proponiendo Diferentes cosas Y también agradezco Los consejos Porque me falta muchísimo Entrenamiento Yo creo que Vas creciendo definitivamente Y se nota ese esfuerzo Yo también Mi querido Romano Rocío Banqueles Tu crítica Cris Me encanta Que quieras experimentar Y darnos Cosas diferentes De la primera temporada La primera temporada Eras otra Eso es definitivo ¿Por qué? Porque estabas en canciones Que te gustan Etcétera, etcétera Pero queremos esa Cris O sea Yo estoy extrañando A esa mujer Que salía Y cantaba con garra Y sí Estas canciones No les quito su grado De dificultad Definitivamente Pero para cantar esto Moverte Sí se necesita Que tengas Muy bien entrenado Tu diafragma Para cantar y bailar Moverte Para que tengas No tengas esas desafinaciones Que cuando uno se le va el aire Las tienes Y sonríes Y es más Y tu cuerda revienta Porque cantas hacia arriba Entonces Sí, lo que te dijo El maestro romano Es la ley Y ojalá Nos des esa Cris Que tuvimos En esa primera temporada Que fue maravillosa Te felicito Porque has hecho Un gran esfuerzo Gracias maestra Muchas gracias Horacio, tu crítica Yo amo Como le dan un trancazo Y luego Pero estás preciosa Bueno, ahí les va Ah, pues está preciosa Cristal Esta canción Creo que era Como para una bailarina Que canta Y no para una cantante Que baila Parece absurdo Lo que digo Pero analízalo Es cierto Necesitas Volver a tu zona De confort Sí Tomar fuerza Y entonces Ya incursionar En algo más Porque verdaderamente Si esto hubiera sido Una boda En ese momento Voy yo Como papá de la novia A decirle al grupo Versátil Devuélvanme el dinero ¿Sí? Ok Entonces mi querida Cristal Vuelve a tu zona de confort Porque en serio Además la canción Esta de la mermelada A mí me parece A mí horrenda Entonces Ni siquiera fue un tema Que me haya gustado Sí Yo también voy a ser honesta Cuando escogí la canción Dije Ay se escucha bien fácil Se escucha Ya la había escogido Ya habíamos practicado Con el maestro Manu Que le agradezco mucho Que él me echa muchas porras Y demás Pero sí me estoy equivocando Ok No escojas mayonesa Por favor No ya no Ya no Te lo juro Ya nada de productos De refrigerador Se los juro Te quedan cortas Esas canciones Mi Cris Pato Tu calificación Para mí fue un 5 5 Romano Para mí fue un 4 Rocío 5 Horacio 5 Ahí está el total Vamos a ver el gráfico De tus calificaciones Mi querida Cris El público dice Que te caíste Con mucho estilo Que si estás bien Si si estás bien Por favor Guarden ese video Quiero ver No se preocupen Saldrán los bloopers Del Capi De eso no se va a salvar 19 puntos en total Síganla apoyando Muy bien Cristal En Quiero Cantar La Mejor es Cristal No se muevan Porque ya viene Sandra Montoya Al escenario también Para interpretar Interpretar una canción Que ha marcado Definitivamente su carrera Y es un antes Y después de su historia Continuamos con más Me encanta Quiero Cantar Y es momento Que disfrutemos Los momentos más divertidos Y bochornosos De la competencia Prepárense Porque esto es Quiero llorar Llegamos a la mitad De semana En la competencia De canto más polémica Y divertida De la televisión Y así es como Pudimos disfrutar De las fantásticas Interpretaciones De nuestros participantes Unas que nos pusieron De muy buen humor Arranquemos con Meire Carvalho Que nomás pone un pie En el escenario Y vuelve locos A todos los viejitos Del staff Que por poquito Y terminan en el hospital Luego de ver el vestuario Que usó la brasileña Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, baila Tomá Baila, baila Yo quiero bailar Hasta seis, siete años Ah, chiquitos Chiquitos Olvídalo El que nos sorprendió Pero con sus conocimientos Fue el producto Digo, el maestro Jorge Romano Que se dedicó a darle Unas clases de biología Agabo Cuevas Y el problema que tienes Es con la colocación De las As Y las Es Y la tensión En el cuello En el paladar blando Y en la faringe Entonces todo lo estás cantando Un poco así Tenemos que tomar Clases de anatomía Sí Yo nomás quiero preguntar algo A profesor Romano Definitivamente Ah, pero el que de plano Sí se robó el show Fue nuestro querido Agustín Fernández Que ha resultado ser todo un caso Vea nada más su carita Cuando se da cuenta Que ya no se sabe La letra de su canción Para gozar Es una bomba Bomba Ahora sí, muchachos Sigan disfrutando O sufriendo Con las participaciones De este miércoles En Quiero Cantar Lo que hacen Nuestros participantes Por las miradas Por el éxito Por ser tendencia Sigan opinando Quiero Cantar BLEA No por el canto Sino por tu caída Que ya están haciendo memes En redes sociales Me encanta Son muy rápidos Ve, ahí voy Ahí voy Vean eso Ah ¿Sabes qué me mató? El split Es que no soy buena Con la flexibilidad Y luego eso Y ahora ¿Por qué haces eso? Pórtale Dios mío Es que también tú te caes Y luego abres la... Esto acaba de suceder 12 de la tarde 43 minutos Hagan tendencia Hagan memes Aprovechen Para eso son las redes sociales Para ver Quiero Cantar Segunda Temporada Y para hacer memes Ahora tengo que agradecerle A mi querida Laura G Porque me prestó sus extensiones Y se las mojé todas también Entonces... Casi nunca las lava Así que está bien que las lave Que no las lava Dices Mira, no sé Pero valió la pena De algo van a hablar Van a decir algo de cristal Se van a acordar A este momento Amo Quiero Cantar Segunda Temporada Sigan opinando en redes sociales Y ahora voy con ustedes Anet y Sergio Adelante Roger Los trapos sucios Se lavan en casa Esas intimidades No se dicen al aire Pero bueno Gracias por hacernos Tendencia Nacional Sigan mandando sus mensajes Bien Ahora vamos a la presentación De Sandra Montoya En su actuación anterior Se quebró en llanto Al hablar de sus hijos Pero ahora tiene un nuevo reto Ya que interpretará Una canción De Ana Gabriel Alguien a quien admira Y con quien ha trabajado Así su ensayo ¿Te llegó la canción? Me llegó ver a mis hijas Antes Sí Es que estamos platicando Exactamente de eso Al final de cuentas Los papás Las mamás Dan todo por los pequeños Y por las pequeñas Así es La verdad Te soy honesta O sea Sentí que me quería poner a llorar Y cuando las vi en cámara Traté de neutralizar mi mente Un poco Pero es imposible Son tus hijas Son la razón de mi vida Y aparte Pues han sido unos meses Un poquito complicados Mi queridísima Oiga Tenemos que ir lidiando Mi queridísima Con estos temas emotivos Como ya es costumbre Tía, tía Es igual En la producción De A mi México Fui a trabajar En toda la gira Del Caribe Con ella Y fue una experiencia Muy bonita Pero quien sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Y yo recuerdo Que cuando terminaba Mi participación con ella Siempre me quedaba Me quedaba mucho observándola Admiraba mucho eso en ella La entrega Esa entrega En escena Esa manera De lograr transmitir Quiero cantar Quiero cantar Pero quién sabe en realidad lo que sucede en tu emoción Y cantan que llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertemos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siente, con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede en tu emoción Y cantan que llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertemos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Ella es Sandra Montoya Bueno, tenemos niebla, tenemos fuego, tenemos todo Y por supuesto tenemos la voz Hacemos una breve pausa y regresamos a la crítica de Sandra Montoya Ya estoy aquí con Sandra Montoya Grupo, no los escucho, por favor Dejamos todo en el escenario Y me confiesa Sandra que estaba nerviosa con esta canción Sí, pues como lo dije el otro día Siempre es un reto, siempre es una historia diferente que contar Y pues tenemos escasos dos minutos para llegarle a la gente con esta historia Entonces sí es muy importante Y además pues un éxito de la señora Ana Gabriela Quien quiero y respeto muchísimo Es una canción complicada Es una canción complicada pero hace un ratito decía La semana entrante voy a venir en calzones ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿no? Ya porque a Nairé le ha ido muy bien Entonces ahora No, bueno No, no, no es que no dieron No es que no dieron chile esta semana, no Pero yo dije, oye, pues me voy a venir en calzones Bueno, siempre será bienvenido Pero la voz está ahí también Gracias, gracias Mira, vamos a la crítica y escuchamos a Horacio Villalobos Querida Sandra, creo que el arreglo no te favoreció Fue una actuación irregular Lo que quería hacer al final, no sé qué querías hacer pero no salió como tenía que salir Estoy de acuerdo De alguna manera, pues empañó tu actuación, Sandra, querida Estoy de acuerdo, de hecho lo anuncié, lo dije desde ayer Porque como ahí tenía un corte la canción muy brusco, no se veía un final Entonces siempre te quedabas como si la canción quedaba inconclusa Ok, pero el final fue horrible, ¿eh? El final fue horrible No, bueno, para que veas que hay que tomar tu tiempo o ir a un arreglo que ya sea conocido Y que puedas, pues, este, usarlo Sí, sí, muy mal arreglo, no te funcionó nada Te lo agradezco mucho la observación y de verdad sí lo dije antes Me preocupa mucho el final del corte de la canción Tenías sobradas razones para que te preocupara Porque yo pensé que estaban matando a alguien aquí en el foro Es correcto Me informa la producción, querido Horacio, que lo que dices es cierto O sea, hubo como una complicación en esta situación del arreglo Tenemos material, ponle play, por favor Yo tengo que terminar así porque si no se va abajo Sí, pero quédate más, si te vas a caer en esa nota Me quedo mal, aunque me quede sin música Vibrato, ¿sí? Vibrato Esa fue la pista que tú elegiste Yo te había puesto una pista que tenía un final Que daba toda una vuelta Sí, no, pero la parte del medio Entonces quédate, quédate y le vamos a pedir a nuestro ingeniero Si nos puede regalar una reversita Eso sí Cuando termina Ajá Eso sí Tiene que venir calentando No, sí, sí, vengo calentando Por eso ahorita el asiento baja Es lo que sucede No podemos estar cambiando el tono de la pista El tono de la pista porque son un montón Son 16 Ya sé Entonces, justamente para eso se hace el montaje, los ensayos, etc. Está bien, está bien, está un poquito flojo al final Dale un poquito más de vibrato Dale un poquito más, un poquito más de amplitud Ahí el maestro te está tirando una reversita Sí Entonces... Gracias Ahí vemos parte de la complicación que platicabas Es correcto, la verdad es que sí Sí, ayer fue... Yo le agradezco al maestro Manu y a toda la producción Porque pues dentro de la premura que tienen yo comprendo O sea, están haciendo prácticamente adaptaciones musicales para 16 artistas en un solo día Y eso no es fácil Sí O sea, yo que he estado horas de mi vida metida en un estudio de grabación Sé lo que eso representa Sin embargo, yo les pedía eso Les decía que estaba muy angustiada porque no se veía un final en la canción Bueno... Y cuando fueran a calificar, lo primero que iban a tomar en cuenta era ese final Que se iba a ver inconcluso o se iba a ver raro Y pues nada, aquí estamos Bueno... Ahora sí que... Sigamos con la crítica Eh... Rocio Vánquez Sandra, eh... No estoy de acuerdo contigo en el... Ok, no tuvo final la canción Pero si... Si ya decidiste dar un agudo Sea en falsete o sea de pecho Lo das sin miedo Te dice... Sí, sí tuve miedo Yo creo que te dio miedo Sí, es correcto Y por eso la pensaste tanto que lo hiciste pero no lo hiciste Es correcto Ni colocada, ni con tu diafragma Y no sonó como querías Cuando uno está inseguro de no poder llegar al agudo o no saber darlo o lo que pueda pasar por tu cabeza Es correcto Vete para abajo Igual suena hermosa que una canción termine abajo No necesariamente tiene que ser arriba todo Puede ser... Y sostener nota y punto No darlo arriba Entonces, si no está segura en un agudo Vete para abajo, punto Claro, muchísimas gracias Y tiene toda la razón Totalmente Nada más, sí sentía que Si daba este final para abajo La canción quedaba como... Como coja Como que... Que sigue, ¿no? O sea, como quedaba inconclusa al final Pero es mejor que te quede... Que te quede... Bien sonadito abajo Y no mal arriba Totalmente de acuerdo, maestra Muchas gracias Romano Eh... Pues bueno, primero felicitarte porque has seguido las instrucciones de las críticas pasadas Ahí, eh... En el ritmo y en la manera en la cual estás cantando Se escucha mucho más uniforme Y se nota ahí el avance en ese sentido Coincido con la parte del final Es importante Y la verdad es que te aplaudo Y estoy aprendiendo mucho De... De cómo alguien profesional sigue creciendo Y sigue aprendiendo Sigue escuchando Y sobre todo tiene la humildad Para decir la verdad es que sí Me siento... Muchas gracias Me siento, este... Descolocada y demás El final era importante Y era ese cierre para hacerlo perfecto Coincido con la maestra Poder acabar abajo Eh... Es casi como esa derrota de lo que dice la canción Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Acabar abajo puede ser largo, puede ser corto Y puede ser muy dramático Escuchar a veces este... Este tipo de comentarios te puede... Te puede hacer sentir sobre todo más tranquila al salir al escenario Gracias Muchísimas gracias Pato Me ligo a lo que viene diciendo el maestro Eh... Porque estoy de acuerdo Lo mismo que decía Rocío Con... Con... Con lo que tú tienes Que creo que es tu fuerte Que es la interpretación Gracias Aunque vayas abajo Como tú lo sufres Y como tú lo entregas Estaba bien Podías hacerlo bien Y... Eh... Evidentemente no... No salió como tú querías Pero el resto de la canción creo que estuvo muy bien Y otra cosa más voy a resaltar A pesar de que tienes tú también la voz ronquilla No vi a Ana Gabriel No siento que la imitaste ni nada Gracias Tienes tu propia personalidad Y eso es muy muy importante Te felicito Sandra Muchas gracias De verdad Gracias a todos Muchas gracias por la crítica Calificaciones por favor Para mí es un 7 Horacio da 7 Rocío Gracias No necesitas venir en tanga para lograrlo Sandra Tienes todo y un cuerpazo 7 Gracias Romano Para mí es un 6 Gracias Pato Pero que cada quien se ponga lo que quiera maestra Vivo Vivo Pero se ve preciosa con ese trame chicos 7 Muy bien Ahí está 3-7 es un 6 27 puntos Vamos del otro lado con Miquel y Nez Vamos de aquel lado para cerrar el programa Miquel y Sandra Ahí estos no se aguantan Pero bueno aquí tenemos a los 8 participantes de este día Vamos a destapar el puntaje que le dio el público Que son los más importantes para ver sus calificaciones finales Y mañana veremos quien va a viernes de eliminación Que es lo más complicado Porque tiene que cantar entonces 3 canciones a la semana Y tienen muy poco tiempo de ensayo Así es que chicos esténse preparados Porque les tenemos noticias mi querido Search Así es, vamos primero con el gráfico de la calificación Del jurado haciendo un recuento de este día Rafa Zardán 30 puntos Lupita 23 Adrián 28 Los Guapos 19 Natalia 25 Cristal Silva Me duele verte ahí Cris 19 Sandra Montoya 27 Muy bien Y ahora tenemos que informarle al público Pues cómo votaron exactamente ellos Entonces si tienen el gráfico por favor en pantalla Mientras vamos a despedir al jurado Miquel y Nez Así es, gracias maestro Jorge Romano por sus opiniones Santo Borghetti, gracias como siempre Maestra Rocío Vangel, es un honor por tenerla aquí Venga la alegría Quiero cantar Horacitu Me está gustando todo, gracias Muy bien Y gracias por hacernos tendencia Y ahí está el gráfico que pedíamos Rafa Zardán, tuviste un 9 Llegaste a 39 El público te dio 8 Lupita, llegas a 31 Adrián Cue, mira Más allá de estas discusiones El público te da 8 Llegaste a 36 El público le da 8 a los guapos Y llegan a 27 puntos Natalia, fíjate, te fue muy bien este día 9 para el público, 34 puntos Cristal Silva, el público te da 8 Llegas a 27 puntos Y con todo el nervio que era Sandra Montoya El público también te califica con un 8 Y llegas a 35 Eso, el más alto de calificación Mi querido Rafa Zardán, felicidades Muchas felicidades, Rapita Por acá andaste, me perdiste Acá estoy Cómo te sentiste, la verdad Lo diste todo, ¿no? Muy contento, muy contento Platicábamos con Natalia, decíamos Ya estamos como en el patio de nuestra casa Muy, muy a gusto, muy conforto Sí, eso, me gusta eso Que estén cambiando de género De que estén demostrando De que están hechos, Serge Querida Cris, en peligro, ¿eh? Seguro me voy, mi Serge Estoy tranquila No, no te vayas No te vayas O sea, me voy, eliminación No, 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 de quiero cantar No me quiero ir Bueno, bien lo dices Ya se acerca el viernes de eliminación Pero nos queda todavía el jueves Donde otros conceptos musicales Tratarán de zafarse de esa instancia Así es, los otros 8 participantes Tendrán que demostrar Bueno, cómo cantan Cómo han mejorado con sus ensayos Así es que mañana los esperamos Quédense comentaneando Mañana estamos al aire 8.55 Nosotros somos Venga la alegría y quiero cantar La alegría y quiero cantar La alegría y quiero cantar Más información